Behlob valor enorme Tú te vayas, vayas, vayas Tú te vayas, vayas Tú te vayas, vayas Tú te vayas Tú te vayas Tú te vayas y 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 Cacarra yaudeno Kana moa awali Medisa ni rasele Kana moa awali Medisa ni garala Lazila mufalo munu medisa ni huri Damura balala Medisa ni mkisi Desilési 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 Dabula Nisha Tannya Desilési Desilési Chorenk Rangutulawaklovelu Arrandesewe Amjajawalawatu Nelizanan muda Dejelo Arrandesewe Dari 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 Mujeres de Pachamela, Pachamela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!